Una gasolinera se convirtió en el escenario del atropello de una pequeña niña, María René, en el sureste de Washington, de C. Buenas noches, te informa Alberto Pimienta. Y también María René Varillas, desafortunadamente la menor falleció en el hospital, Alberto. Este incidente ocurrió sobre las 4 de la tarde cerca de la intersección de las avenidas Minnesota y Pennsylvania y nadie pudo evitarlo. Esta noche Darío López Caperas se nos une con los detalles del incidente. Darío, ¿qué exactamente ocurrió? Lo que sucedió es que una menor de edad fue atropellada en el estacionamiento de esta estación de gasolina. Lamentablemente la pequeña falleció debido a las heridas. Pero cuando vi a la niña, se asustaron otras personas, pero que era una chumpa tirada y que la niña estaba ahí con su mochilita. Así recuerda a esta vendedora de rosas el momento en el que ocurrió el accidente. La menor fue trasladada a un hospital cercano donde falleció. Nuestros corazones están con la familia de esta niña. Si alguien vio algo, llámenos al teléfono 202-727-9099 o puede enviarnos un mensaje de texto de forma anónima al 50411. Durante más de cuatro horas, los oficiales de policía buscaron evidencias de lo sucedido. Al parecer, el vehículo involucrado en este accidente fue un jeep. El conductor del vehículo involucrado permaneció en la escena y actualmente está siendo entrevistado por nuestros detectives. Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de esta estación de gasolina para tener mayor claridad de este incidente. La testigo, que habló con Telemundo 44, nos dijo que no escucharon nada fuera de lo normal cuando sucedió el accidente. Nada, nada, no escuchamos nada. Por eso nos asustamos porque, bueno, yo me asustaba de la niña ahí porque no sé yo nada, pues. Cuando yo me la niña tiradita, que vaya que creo que era un gorro de una chumpa y era ella. Los pensamientos de las autoridades y de quienes transitaban por esta área están con los padres de la menor de edad. Por supuesto, la identidad de esta menor de edad aún no ha sido revelada. Tampoco sabemos si estaba acompañada o no por uno de sus padres. La policía tampoco confirmó si el conductor enfrentará o no cargos. En el South East, en el Distrito de Colombia, yo soy Darío López Capera, Telemundo.